Los habitantes de la vereda Monserrate le han hecho un llamado tanto al gobierno municipal y departamental y a organismos de socorro que les donen más o menos unos 300 sacos para ellos rellenarlos de arena y así poder evitar que sus viviendas se inunden. Dicen que ya la problemática no es el río Arauca, sino cuando caen los fuertes aguaceros en la capital araucana. La Comunidad en Noticias La Lupa Araucana Habitantes de la vereda Monserrate del municipio de Arauca solicitan ayudas de los gobiernos tanto municipal y departamental en la donación de sacos para poder hacer los muros de contención en sus viviendas porque el agua lluvias los está inundando cada vez que llueve. Sí, Carlitos, hombre, es que cuando yo siempre decía que Monserrate se inundaba, yo, la alcaldía corría y tapaba el río Arauca. Hombre, nosotros, la preocupación ya no es el río Arauca, nosotros ya ni nos preocupamos. Si creció el río, pues que crezca. Pero en estos momentos cada aguacero que hay en Arauca, en el municipio de Arauca, nosotros inundamos porque es que somos una zona muy vajía. Tenemos el problema, que somos vajíos, obviamente, si llueve, automáticamente las cajas quedan con la mitad llena de agua. Dos, tenemos el problema del Caño Córdoba, que es el Caño Córdoba desemboca en Monserrate. Entonces, la misma vaina es, cada vez que llueve, las aguas del Caño Córdoba llegan a Monserrate. Entonces, todos quedan inundados. Y eso es lo que yo le hacía un llamado a los entes del Socorro, era de eso, de que nosotros necesitábamos sacos, Carlos, no para el río Arauca, sino para la gente, porque es que hay niños, los papás tienen que salir con los niños cargados para poder coger el bus para los colegios. Y eso es lo que yo he tratado de mitigar, de decir al gobierno departamental y municipal de que nos den sacos, nosotros hacemos muros para poder salir de las casas los papás con los niños para el colegio. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Monserrate, William Espinosa Braga, denunció que los organismos de socorro les niega el regalo de los sacos para su comunidad. Bueno, pues es que yo no sé cuál es el problema que tienen ellos, los de los socorros. Cuando uno les dice, oiga, necesito 300 sacos, ¿será que uno se las va a robar? Porque no quieren dar los sacos, ellos van y los colocan en el río Arauca. Entonces yo hablé con Alberto Marín y le dije, miren, nosotros ya no necesitamos la producción del río Arauca, necesitamos sacar los niños de nuestras casas, porque hay sitios de que toca de 100 metros con el agua a las rodillas, los papás sacando los niños al colegio. Entonces yo le hago un llamado al secretario de gobierno departamental, Edgar Guzmán, a la secretaria Marta Mantilla, de que nos colaboren con sacos, que nosotros la comunidad buscamos el relleno para poder hacer nuestros muros de contención, para poder sacar los niños para el colegio. El líder comunal aseguró que en un 80% de la vereda Monserrate se inunda con los fuertes aguaceros que caen en la capital del departamento de Arauca. No, sí, yo creo que del 100% al 80% está inundado en estos momentos, o sea, porque es que vuelvo y le digo, nosotros tenemos un problema de que por abajo nos inundamos por Planeteros, por la compuerta. Tenemos el caño Córdoba y tenemos el caño La Rodriguera, que también se inunda y se bota también, obviamente. Lo que nos da tristeza es que nosotros tenemos un sector de Monserrate que se llama Villa Esperanza. Bueno, son 200 lotes que son lotes productivos, o sea, usted hubiera ido en verano y ve esos lotes y son lotes que es como fincas hermosas, esa era la cara bonita de Monserrate y en estos momentos ya les entró el agua, volvieron y se dañaron. Entonces cuando la gente le dice a uno, Carlos, le dicen, oiga, pero es que Monserrate no es productivo, pero ¿cómo hacemos para nosotros sembrar yuca, plátano, sabiendo que en mitad de año cuando llegue el invierno, pues nos inundamos, perdemos las cosechas? Entonces, yo, ese es el llamado que yo le hago al gobierno departamental y municipal, es que nos ayuden con las aguas del invierno para poder nosotros ser una vereda productiva como ellos quieren ver a Monserrate. La comunidad de la vereda de Monserrate se comprometieron que ellos mismos buscaban la arena para llenar los sacos y así poder hacer los muros de protección en sus viviendas para que el agua no les ingrese.